Buenas noches Sergi. Buenas noches. Buenas noches Rubén. Hola, muy buenas noches. Estamos muy contentos de contar con vosotros aquí hoy en el plató de visión de juego. Bueno, contadme un poquito qué pasó este fin de semana. Fue un partido duro, un partido diferente. Perdisteis 4-1 en la línea de la concepción. Empezamos contigo, Sergi, cuéntanos. Bueno, como has dicho tú, un partido duro. La verdad que hemos venido muy dolidos, muy jodidos, hablando claro por el resultado, porque bueno, el equipo ha vuelto a dar una imagen, sobre todo al final del partido, como en las primeras jornadas fuera de casa, que pensábamos que teníamos esa imagen superada y controlada, pero bueno, es el fútbol, el rival juega, no estuvimos acertados, estuvimos mal, tuvimos un día malo y bueno, cuando parecía que el partido se nos podía poner un poquito para igualarlo con la expulsión de ellos, nos volcamos un poquito a ir para arriba y ellos aprovecharon para castigarnos otra vez. Muchos fallos de concentración que no se pueden repetir, pero que bueno, no hay que esconder que es la tercera vez que nos pasa. ¿Cómo lo viviste tú, Rubén? Pues sí, afrontábamos el partido con mucha ilusión, porque era un partido muy importante, pues quizá para abrir ahí un poco de brecha con el sexto clasificado. Nos costó entrar un poquito al partido, luego tuvimos ahí unos minutos buenos donde conseguimos hacer un par de ocasiones y llegó el gol de Fran, pero bueno, sí que fallos quizá pues de concentración nos cuestan tres goles, porque creo que son tres goles con acciones a balón parado, donde lo sabíamos que teníamos que estar muy concentrados, no fue así y bueno, además el rival nos castigó con goles y luego pues como dice Sergi, contra diez no supimos leerlo y nos fuimos demasiado al ataque, en vez de quizá tener esa calma y esa paciencia para conseguir ocasiones de gol y nos metieron otro más. ¿A qué creéis que se deben esos fallos, esa falta de concentración, sobre todo fuera de casa? Bueno, yo pienso que es una desconcentración individual, al final ahí estamos en una disposición defensiva donde cada uno tiene una responsabilidad y pues son jugadas que claramente analizamos en grupo y con el cuerpo técnico y claramente vemos cada uno quién es el que se desconcentra en cada momento y es el que genera esa segunda acción que acaba siendo el gol, porque ni siquiera son acciones de remate directo, sino que hay una segunda jugada, un segundo balón o incluso con rechaces dentro del área y bueno, nos falta ahí contundencia a nivel individual y es lo que tenemos que mejorar. También estamos hablando de fallo en defensa y también en ataque, porque tampoco llegáis a encajar vosotros el gol. Bueno, es cierto que esta semana hemos tenido menos ocasiones que lo que solemos hacer habitualmente, sobre todo en casa, que creo que ahí sí que el equipo está dando buena imagen, que el equipo está jugando bien y generando muchísimas situaciones de gol. El otro día es cierto que tampoco estuvimos muy acertados, pero hicimos lo más difícil, lo que se dice que es lo más difícil, ir fuera de casa y ser el primero en golpear, en una de las primeras acciones que tenemos nos ponemos por delante y luego, como he dicho antes, lo que hay que corregir es que ese partido no se te puede escapar una vez te pones por delante. Más que preocupados por no tener mucha situación de gol, estamos preocupados por encajar esos goles en jugadas muy similares, porque es que, como ha dicho Rubén, tres de los cuatro goles son de defensa de una jugada balón parado, que es una acción que tenemos trabajada y que estamos avisados de que es muy importante en esta categoría. ¿Qué os dijo Rubén al llegar al vestuario? ¿Qué os dijo ayer? Porque ayer volvisteis a entrenar, para vosotros fue un lunes. ¿Cómo fue el ambiente? Sí, bueno, en el caliente en el partido no hablábamos, prácticamente todos los jugadores estaban muy afectados, como es normal, y ayer ya corregimos cosas, hablamos de lo que ocurrió y bueno, ha pasado tres veces, no es una casualidad, porque cuando se repite tantas veces no es una casualidad, pero hay que trabajarlo para si al final se desconecte uno u otro tal, para eso está el equipo, para que nos conectemos todos y quizá, pues eso, sí que nos ha faltado ese oficio el otro día, ya que te pones por delante, defender con uñas y dientes ese marcador y ir a por el segundo gol y sobre todo no encajar, pero bueno, trabajaremos para que no vuelva a suceder, entiendo el enfado, por supuesto, de la gente, somos los primeros que estamos dolidos y que esas palabras no caigan en el vacío, sino que de verdad no vuelvan a suceder esos resultados. Como has comentado, ¿qué le dirías a los aficionados que se desplazaron hasta allí, hasta la línea de la Concepción? Muchos kilómetros por veros a vosotros y se fueron con un resultado un poco desfavorable. Sí, bueno, tanto a ellos, sobre todo a ellos por el coste del desplazamiento y sacrificar su tiempo en ese viaje, pero también a los que nos ven en casa, a los que siguen al club, a los que apoyan a este club, pues bueno, pedir disculpas porque evidentemente no estamos contentos con la imagen que ofrecimos allí, porque sabemos que podemos dar mucho más y que pedirles confianza, sé que llevamos varios partidos pidiéndola, pero esto es largo, a pesar de ese mal resultado, pues el equipo sigue en la zona alta, sigue cerquita del objetivo y que confíen, que nos apoyen esta semana, que hay otra oportunidad para darle la vuelta a la situación. Exacto, esta semana os enfrentáis al Barça B, a un ex equipo vuestro, habéis estado en la cantera, va a ser un partido complicado. Sí, un Barça B que viene con una dinámica pues muy, muy, muy positiva, un rival muy duro, con gente joven, de lo mejorcito de, ya no sé, de España, del mundo, pero bueno, nosotros en casa estamos muy fuertes, llevamos una buena dinámica y bueno, lo que dice Sergi, a mí me gusta ver las cosas, el vaso medio lleno siempre, evidentemente estamos fastidiados, pero el partido ya ha pasado, hay que pensar en el Barça y a pesar de estos resultados, pues estamos a tres puntos del Villarreal que parecía que se nos escapaba hace varias jornadas estando a nueve o incluso a doce y pues estamos ahí, estamos ahí para conseguir lo que queremos todos que es en mayo, junio celebrar, celebrar cosas. ¿Cómo vais a afrontar el partido? Como has comentado, estáis empatados a puntos con el Barça B, a tres puntos del Villarreal B que ya parece que está frenando, lleva tres derrotas consecutivas, ¿cómo lo vais a afrontar y cómo pensáis que va a ser desde el vestuario? Bueno, lo vamos a afrontar como cada semana, nosotros vamos a ir a por los tres puntos, tenemos mucha confianza, sabemos que en casa se nos está dando bien, que estamos consiguiendo muy buenos resultados, con el respeto que se merece el rival como el de cada semana y siendo conscientes de que nosotros tenemos una idea de juego que nos dice el míster y en la que confiamos a muerte, que es tener el balón y a partir de ahí ser capaces de generar situaciones de gol y de dominar el partido y vamos a salir igual, como cada semana, sobre todo como se está viendo en casa con el objetivo de esos tres puntos. Ya vais a por la jornada 13, es una categoría complicada, ¿no? Lo estáis viendo, os esperabais que fuera así, Rubén. Sí, sabemos que es una categoría de máxima igualdad, tanto Sergi como yo pues debemos llevar más de diez años jugando en segunda división B y este año pues lo que recalcamos es eso, es la máxima igualdad que quizá en otros años pues los de la parte baja, si no estabas acertado ese día, sí que podías perder, pero este año si no estás a tu máximo nivel vas a perder o vas a conceder un empate seguro. Entonces, bueno, yo creo que el que esté fuerte mentalmente, el que haga las cosas bien y sea más regular durante el año va a estar ahí arriba y eso es lo que queremos nosotros. Y tú Sergi, ¿cómo la estás viviendo? Sí, lo que dice Rubén, sobre todo el hecho que más destaco a diferencia de la antigua segunda B es que este año se está viendo, que en el momento en que cualquier equipo baje un segundo la concentración, el otro lo penaliza y nos ha pasado sobre todo fuera, que es donde más hemos repetido esos errores y en casa es cierto que no los hemos tenido, no los hemos cometido, pero no hemos sabido castigar esos momentos de desconexión que han tenido los otros equipos. Yo recuerdo partidos en casa que era para irse con un marcador súper abultado a favor nuestro y hemos acabado con marcadores cortos, de ventaja de un gol nada más, cuando quizá el equipo merecía más. En cambio fuera, en cuanto nos equivocamos, los equipos nos lo están haciendo pagar a lo grande. Entonces la diferencia es esa, como dice Rubén, otros años en segunda B sí que había más diferencia entre los equipos de la zona alta y los de la zona baja, que en un día regular pues eras capaz de sacar el partido adelante por destellos individuales y ahora en esta categoría todos los jugadores tienen mucho nivel y como he dicho los errores se pagan muy caros. ¿Qué le diréis a los aficionados que van a ir el próximo domingo al Carlos Belmonte? Pues que nos apoyen, que nos apoyen. Al final el público es libre de opinar y de manifestarlo como ellos quieran. Sí que es cierto que si nos animan pues evidentemente es más fácil para todos. Pero bueno, nuestro objetivo es enganchar a la mayor parte posible de esa afición a base de ocasiones, a base de buen juego y sobre todo de ganar, que es lo que estamos haciendo. Yo recuerdo, por poner un ejemplo el día del Castilla, el ambientazo que se vivió y nos ayudaron muchísimo. Y bueno, en casa también nos están ayudando y ahí se ven los resultados. Así que bueno, nosotros intentaremos hacer que se sientan orgullosos y sobre todo para conseguir los tres puntos contra el Barça que son muy importantes para estar ahí en la parte de arriba. Y bueno, personalmente, ¿cómo os sentís? ¿Os estáis adaptando bien a la ciudad, a los compañeros, al equipo? ¿Cómo te encuentras? Sí, la verdad que muy bien. En la ciudad muy cómodo, asentado totalmente. La verdad que todo han sido facilidades. Cualquier inconveniente pues siempre ha habido personas en el club dispuestas a ayudar, incluso compañeros que ya estaban aquí el año pasado que enseguida se han ofrecido a ayudar para que esa adaptación sea lo más rápida posible y muy contentos. Y luego en el club igual. Al final un club grande donde todo jugador quiere pasar porque es un referente de otra categoría y se encuentra en una categoría más baja de la que toca y es un reto bonito para los jugadores y por eso muchos queremos pasar por aquí. Y como te digo, pues totalmente adaptado. ¿Y tú Rubén, era como esperabas? Sí, la verdad que es un, como dices, es un club grande. Se ve el primer día que llega, son unas instalaciones muy buenas, donde hay incluso equipos de segunda división que no las tienen. Y bueno, nuestro reto es devolver al equipo donde mínimo se merece. Y respecto a la ciudad, pues sí, estamos muy cómodos, tanto mi mujer como mi hijo. Mi mujer, pues como ya sabrá la gente, pues también haciendo lo que le gusta, que es jugar al balón mano y eso, pues a mí a nivel personal, pues me ayuda a que si ella está cómoda, yo también lo esté. Y muy agradecido al club porque nos ha cuidado en todo lo que necesitamos. Mireia Rodríguez es su mujer, ha hecho historia en el balón mano español, lo hemos sacado aquí en Vision 6 y también tenemos una entrevista con ella. Y nada, desde aquí, mandarle muchos saludos a Mireia. Muchas gracias, luego se los daré cuando llegue a casa. Bueno chicos, muchísimas gracias por venir aquí a Vision de Juego. Ha sido un verdadero placer hablar con vosotros. Y desde aquí esperamos que todo vaya mejor y que la próxima vez que os tengamos por aquí sea con mucha mejor cara. Muchas gracias. Muchas gracias, seguro que sí.